La fiscal Olga Dina Llaverías condenó la acción en la que estudiantes de un colegio evangélico de Boca Chica fueron impedidos de llegar a la Feria del Libro por el monopolio que pretende implantar el sector transporte. Fueron interceptados por cuatro guaguas del sindicato de choferes propietarios de Boca Chica, Sicho Provo y la Asociación de Choferes y Minibuses de Boca Chica, Azochonca, los cuales no permitían que el autobús llegara hasta su destino. Por el hecho hay 12 detenidos acusados de secuestro, asociación de malhechores, tortura, actos de barbarie, entre otros. En perjuicio de menores de edad del Código Penal Dominicano que sanciona con 30 años las acciones de este tipo. Dina Llaverías confirmó que hubo un intento de quemar el vehículo. También se pudo establecer que alguien, que ahora mismo nos vamos a reservar el nombre, manifestó tener quizás la intención en ese momento de supuestamente incendiar el autobús en donde estaban los niños. Adelantó que con estos 12 apresamientos no se cierra la investigación. Elizabeth Encarnación, Informativos Teleantillas.